Se marchará, yo lo presiento, me dejará Su último beso, yo volveré Para encontrarte, yo prometí Jamás dejarte Si cierro mis ojos, puedo sentir tu piel Respirar tu olor Si cierro mis ojos, yo puedo verte Y nunca más soltarme de ti Desaparecen los restos de este corazón De mi corazón Se desvanecen Me pierdo Sin tu respiración Tu respiración Debo encontrar La solución Para llegar Sin ver el sol Espérame, espérame ya El aire me lleva hacia ti La cuerda no sebo soltar Podré aguantar Debo salir Debo salir Debo luchar Contra mi fe Podré sanar Desaparecen los restos De este corazón De este corazón De mi corazón Se desvanecen Me pierdo Sin tu respiración Tu respiración Se desvanecen Me pierdo Sin tu respiración Tu respiración Tu respiración Sin tu respiración numbers cruces Por tu respiración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.